Y nuevamente, haciendo la diferencia, para ti Revelación Record y Visual Entertainment, Torchila Esto es, con un sentimiento hecho canción Nos llamos, nos llamos, nos llamos Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, luego me enamoré Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, luego me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llevo el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llevo el amor No entiendo la razón, como llevo el amor La alegría del primer amor, es nuestro desconocimiento, de que puede tener el fin Y esto va, para todos mis amigos, que escuchan nuestra canción Ayer en la capital, para ustedes, ya tú sabes Marquín y Brad Para ti, Revelación Record, el ángel Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, luego me enamoré Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, luego me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llevo el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llevo el amor No entiendo la razón, como llevo el amor Cada vez, el primer amor es verdadero, si o no, mis panas, que tú sabes Como me enamoré de ti, de ti, sabiendo que solo jugaba con mi cariño Como me enamoré de ti, de ti, sabiendo que solo jugaba con mi cariño Los chamos, que cantan el amor Los chicos románticos, chamos siempre Vamos a la segunda vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llevo el amor Por la tarde, que me enamoré de ti, sabiendo que solo jugaba con mi cariño No entiendo la razón, como llevo el amor No entiendo la razón, como llevo el amor